¿Qué es el Fútbol Nacional? Que van a tener los datos de todos y cada uno de los jugadores que pueden llegar en algún momento a la selección, así que bien, bien, me parece bien ponerle atención, a capacitarnos, a entender y a transformar los datos en información, ¿no? Para que de verdad sean muy útiles. Bueno, esta idea surgió hace bastante tiempo debido a la relación de Catapult de muchos años. Nosotros en todas las selecciones tenemos la marca que nos permite monitorear a todos los jugadores y jugadoras desde el aspecto físico. Son GPS de alta generación. Nosotros es importante tratar de tener un vínculo con todos los clubes y desde el lugar de donde ellos trabajan, con datos que son absolutamente confidenciales, donde ningún otro club puede hacerse cargo de otros datos. Lo más importante de esto es ver desde qué lugar nosotros podemos mejorar en conjunto con los clubes, con la competencia, con la Liga Unifood y con la Liga UnaFood, fundamentalmente con los primeros equipos, pero también con los equipos de alto rendimiento. Básicamente lo que se busca es tratar de mejorar el aspecto físico de nuestras jugadoras y de nuestros jugadores y hacer un trabajo en común para ver de poder llegar al mejor rendimiento a la hora de competir internacionalmente. Gracias por ver el video.